Me jalo el cinecito siempre a pistear Que soy el Aferrafter, dicen por ahí Que nunca me controlo para tomar Y mientras no daña a nadie nada está mal Ya casi es de noche y no voy a llegar Hoy toca una amanecida, acabo de cobrar Llegué todo bien crudo, me fui a trabajar Mañana ya me la curo en la playa para acá Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando Los Parnas Y de aquí para allá me ven bailando Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando Me voy pa' la zona centro, quiero un pascual Que sean las del Paquito me gustan más Ya llegó el Compa Junior me va a corbear Y de aquí para acá me gustan más Y de aquí para allá me ven cantando Y de allá para acá me ven cantando Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando